del director que era un maestro y que no pudo dejar las cosas como estaban llega el éxito de efectos especiales que transformó toda la industria del cine en una línea de ensamblaje de efectos especiales y figuras de juguetes la guerra de las galaxias la primera no le vamos a llamar una nueva esperanza viaja con uno de los personajes más icónicos del cine rodeados por unos de los diseños y accesorios más icónicos del cine en uno de los escenarios más icónicos al punto en donde cada cosa persona o lugar en la película tiene una página de wikipedia de mil palabras sobre él sabías que estos tipos en español se llamarían los semen wilders conoce a los héroes como la princesa leia la más interesante de las dos hembras que aparecen en toda la película han solo un tipo muy solo obi-wan un maestro jedi que no recuerda al robot que le salvó su vida varias veces los robots seres conscientes quienes son comprados y vendidos como esclavos hashtag a la vida de los robots importa chicos y luke skywalker un niño quejumbroso del espacio como que me recuerda a alguien esperá entonces la actuación de hayden christian son fueron intencionales wow mi mente explota juntos irán en uno de los viajes más épicos de todos los tiempos el cual hubiera sido totalmente innecesario si hubieran tenido correo electrónico para enfrentar al malvado imperio con un ejército de completos idiotas dirigidos por el villano más amenazante de todos los tiempos dar vader hasta que oye su voz original no suenas tan épico ahora hermano regresa un tiempo cuando la tecnología forzó a george lucas a colaborar con otras personas haciendo equipo con maestros de sonido música editores y prácticos efectos visuales para entregar una película casi perfecta que ha empeorado con cada edición especial porque si había algo que el universo de star wars no le faltaba era hacer animales hechos por computadora y ponerlos en cada escena hey pero correte no veo nada no puedo disfrutar de la película vive de nuevo todas las partes que tu ceguera nostálgica te prohibiera admitir que eran un poco estúpidas como este tipo con máscara del lobo la batalla con sables de luz en donde dos ancianos se pican entre ellos mismos y el final más épico de todos los tiempos así que si eres un anciano que no puede dejar que una película de 38 años sea para niños o que un niño se crea listo y te lleve la contraria diciendo que las precuelas eran mejores una cosa es segura han disparó primero protagonizan skywalkers in flight bits de trenzas star ford clase genuina el perro es mi copiloto wizard puerquito eso no es chistoso un oscar y un basurero satanás leche azul y nazis en el espacio la guerra de las galaxias de joseph campbells anhelamos tanto tener un sable de luz pero seamos honestos somos tantos que nos cortaríamos un brazo en el primer minuto de usarla recuerda suscribirte para más honest trailers en español no olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz socorro socorro auxilio me torturan para doblar estos trailers oh por dios no debí decir esto ahora me matarán mi mamá es tan pobre que se embaraza solo que se embaraza solo para tener algo en la panza nos veremos cuando nos veamos lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo me voy pero no me voy simplemente me vengo si señor yo soy de rancho soy de botas y a caballo